Saque de banda que va a tomar el futbolista Mateo Ponte para la Selección Nacional. Ahí seca el balón con la camiseta, va a caer seguramente en el área atrás Andina. Tenemos casi los cuatro minutos de esta primera parte. Pivotea Álvaro Rodríguez, la juega atrás para Fabricio Díaz. Ahí va Fabricio, le entra... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo uruguayo! Fabricio Díaz, el capitán de la Selección Nacional, la agarró afuera, apuntó. Y tiene un terrible remate que se coló abajo contra el palo derecho del arco defendido por Reyes. Gana Uruguay, golpea la puerta y le abren. ¡Uno a cero Uruguay de Chile, aquí Cali! Señores, un gran remate de Fabricio Díaz a la salida de un lateral. Ponte le puso al medio, la pelota derivó para el capitán celeste. Y Fabricio Díaz, este veterano juvenil que tiene los gorriones celestes, sacudió la pierna derecha, la puso abajo contra el palo diestro para que en cuatro minutos Uruguay se ponga en ventaja. Mejor arranque imposible, golazo de Díaz, bien por Uruguay. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Este fue un golazo en Superfútbol, Cristal. González al medio para Luciano Rodríguez, viene sacando como puede la saga. Recupera otra vez Norambuena que va contra la izquierda, lo aprieta, muy bien. Ponte se queda con la pelota, la juega al medio para Luciano Rodríguez, acomodó, le va a pegar la entrada, gool, terrible, gool, uruguayo. Luciano Rodríguez pelió una pelota en la medialuna, la acomodó y sacudió la catapulta con pierna zurda. Se clavó arriba en el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Reyes Uruguay con un tremendo comienzo por el segundo Uruguay 2 Chile 0. Señores, una pelota que recupera Ponte ante la salida de Chile, la pelota deriva para Luciano Rodríguez. Qué golazo por Dios, de media distancia, otra vez en este caso de zurda, la pelota se incrusta arriba contra el ángulo superior izquierdo. Y Uruguay en siete minutos saca dos goles de renta, era más Uruguay. Lo plasma en el marcador, golazo, la importancia del remate de media distancia está plasmado en la red. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Este fue un golazo de Superfútbol Cristal. Ahí saca Derritis, Derritis que la impulsa hacia adelante para Álvaro Rodríguez, que mira hasta dónde tiene que bajar ahora para que le llegue la bola. La entrega mal, recupera Fuente Alba, Fuente Alba más atrás para la ubicación de Avilés. Viene saliendo con la pelota el primer marcado central de Chile. La perdieron y se viene Luciano. Ahí va Luciano Rodríguez, tiene el tiro, está peligrosísima, juega para García. ¡Lo vio! ¡Gol! Para mí es gol. ¡Gol! ¡Gol! Estaba rota la remia, estimado oyente. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, un contragolpe bárbaro de Luciano Rodríguez. La jugó para Damián García. Remató con pierna derecha y la clavó contra el palo derecho a media altura. Uruguay 3 sobre 39 minutos, casi 40. Chile 0. Señores, otro contraataque de Uruguay notable. Otra pelota perdida por Chile en tres cuartos de campo. La pelota puesta para Damián García. Y un remate formidable, sensacional a la carrera en una red que estaba rota. Entró y salió el esférico. Uruguay se pone 3 a 0. Uruguay, sentencia el partido. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respirá Cristal. Este fue un golazo en Superfútbol Cristal.